¡Suscríbete! El día de hoy voy a dismentir Pues les quería dismentir bastantes cosas Sobre la 0.15 Lamentada, la que estuvieron comentándome Bastantes personas chicos en Twitter Y bueno chicos, el día de hoy les quería pues más que todo Informarle a toda la gente que pues Me sigue y todo eso y quiere pues Saber un poquito más sobre el tema de la actualización Y que está pasando más que todo Y bueno chicos, en esta actualización Pues ya saben que pues cada actualización Pues meten cosas nuevas, modifican Todo y todo eso, el caso es que Un listillo chicos, modificó la interfaz de Minecraft Pocket Edition, la subió a su YouTube Y pues mucha gente se lo creyó Mucha gente la estaba descargando, incluso se hizo hasta Viral, o sea la verdad, estuvo pues algo Bastante extraño, el caso es que pues les quería comunicar Bastantes cositas, mucha gente pensaba que era Un mod, era un Mod que hacía que modificara la interfaz Pero en realidad no chicos, solamente modificó la interfaz Y pues no agregó nada O sea, incluso les voy a dejar la APK en la descripción Incluso ya la analicé, o sea yo dije A lo mejor nos quiera compartir uno de sus Virus, pero no chicos, o sea ya la Analicé, es totalmente pues Segura, ya la analicé con mi Antivirus de mi computadora, y no tiene nada Extraño, o sea solamente modificó la interfaz Y hizo que se viera mejor, agregó todo un botón O sea, debe saber un poco el chavo de Programación, pero como les digo, o sea la verdad Fue una troleada más que todo Y como les digo, les quería comentar algo Pues a todos mis suscriptores, más que todo es como Un tipo comunicado, de que no se crean Chicos, no se crean de todas las cosas que le estén Pues enviando, las cosas que Ven en YouTube básicamente, no se crean de cualquier Persona chicos, ya que pues como Pueden hacer chicos, mucha gente pues Hace y les comparte virus, o sea muchas De las piraterías que existe en YouTube Pues tiene muchos virus, tiene pues Hay bastantes cosas chicos, yo como les digo, o sea En esta ocasión pues el APK que está en la descripción Es totalmente, pues se puede decir que limpia No les va a pasar nada, incluso la descomprimí Chequé los archivos y no hay Nada extraño, y como les digo, o sea la verdad Es más que todo fue como una tipo troleada El tipo la verdad es muy listo, o sea Fue muy listo para hacer que Bastante gente se la creyera que ya había salido La 0.15, pero en realidad no chicos, solamente Lo que pasó pues fue Un pequeño troleo, pero como les digo, o sea La verdad fue algo bastante extraño Solamente les pido chicos de que no se crean de cualquier Persona, de que siempre, siempre, siempre Estén checando pues más que todo Las noticias de los arregadores, que son los que tienen La última palabra, y como les digo, o sea la verdad Espero que pues tengan ese Pues pequeño pues Información de los desarrolladores, ya que pues Si se creen de cualquiera, pueden que estén descargando Tonteras, de que estén descargando Incluso hay muchos que los Requerolean, que ponen otro video Y en realidad no es eso Pues también muchos Es que ahorita en YouTube chicos La verdad se está pues mal informando Mucho la gente, pero como les digo, o sea la verdad Yo les deseo de que se informen con los desarrolladores De que no se crean de nadie Y que más que todo pues Chequen, chequen, chequen Mucho antes de pues una actualización Obviamente si hubiera salido la 0.15 Chicos yo hubiera salido Hubiera subido un video, incluso cuando salió este Mito de que había salido la 0.15 Yo hubiera salido Su sacado video Pero como les digo, o sea Yo solamente les quiero decir A todos mis suscriptores Que yo pienso que la mayoría De saber que pues se ve una peca falsa Incluso pues si se la quieren descargar En la descripción del video tendrán El link de descargar Pues se la quieren descargar La verdad pues en este caso Como les digo, o sea Es algo pues solamente Fue una increíble idea No sé, la verdad El chavo que la modificó Debe saber algo de programación Ya que agregó pues Un nuevo botón Como pueden ver Y pues la verdad Se puede utilizar como concepto Para la próxima detallización Eso sí, la verdad Que quedó bastante bien Incluso mucha gente se la creyó Como les digo, o sea Fue algo bastante Pues se puede decir que Bien hecho Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Ya saben si quieren descargar Y checarla Si no tiene nada nuevo Pero pues yo la chequeé Y no tiene nada nuevo Según yo Y bueno chicos Ustedes la pueden checar Ya saben que el link de descargar De la peca en la descripción Y pues nada chicos Yo me despido Solamente les digo De que pues Chequen muy bien Antes de descargarse algo Porque puede ser que sea virus Y todo eso Como les digo En la descripción Tendrán el link de descargar Y es totalmente Tienen que informarse mucho Antes de instalar cosas En su dispositivo Porque pues Pueden ser que sean algo malo Así que bueno chicos Antes de todo Les quiero decir que Gracias, gracias por todo el apoyo Y así si quieren que traigan Más noticias sobre el canal Y todo eso Pues ya saben Apoye el video con su like Y como les digo O sea Esto es como una noticia del canal Ya que pues a mi me importa Muchos chicos De que no lo estén engañando O sea Es algo pues bastante serio Ya que les pueden robar datos Hay muchas APK chicos Que aunque no lo sepan Que son muy conocidas Incluso hay APKs Que mucha gente las utiliza No sé Por ejemplo Limpiadores Que limpian tu dispositivo Que en realidad Son solamente puros anuncios Que en realidad No están arreglando nada Tu dispositivo Más que pues Están poniendo un montón De anuncios en tu dispositivo Y pues están Se puede decir que Solamente haciendo más lento Tu dispositivo Y como les digo O sea Deben de checar mucho Antes de instalar una aplicación Yo les aconsejo De que pues chequen Antes de instalar una aplicación En YouTube Chequen bastantes Pues opiniones de la gente Incluso yo siempre Antes de instalar una aplicación Checo las opiniones Que tiene en los comentarios Para ver que tan buena es Y bueno chicos Yo solamente les dejo ese consejo Espero que lo tomen Y pues nada chicos Ya saben Apoyar el video con su like Y compartir el video con su amigo Chicos ya me despido Cuídense mucho Adiós